Con cautela y el freno echado, los inversores europeos apenas se mueven a la espera de lo que decida y debata el Banco Central Europeo en su reunión del próximo jueves con la fuerte subida de inflación de fondo en máximos de una década. La nota positiva la pone la producción industrial de Alemania que ha subido más de lo esperado. El IBEX 35 al final se ha apuntado a una ganancia de una décima. La prima de riesgo está en los 69 puntos. El Tesoro ha captado 5.000 millones de euros en su primer bono verde a 20 años. Las peticiones han alcanzado los 60.000 millones. Se destinará a financiar proyectos renovables de eficiencia energética, transporte limpio o gestión de residuos. Los equipos directivos de la zona noroeste del BBVA se han reunido presencialmente en León para analizar los retos de nuevo curso, gestión remota y la sostenibilidad. Entre enero y julio, la mitad de los nuevos clientes provienen de la APP y la web del Banco. En ese compromiso del presidente del gobierno trabaja ya la vicepresidenta Rivera y en los próximos días, de manera también inminente, vamos a conocer distintas medidas que están trabajando desde el punto de vista técnico, pero cuyo resultado, que es lo que interesa a la ciudadanía, será amortiguar el coste de la factura eléctrica en los recibos de nuestros hogares. Globo incrementará su inversión en Gana con 50 millones de euros para extender sus operaciones y lanzará su servicio. En Túnez, la compañía está presente en África. En 40 ciudades de Marruecos, Uganda, Kenia, Costa de Marfil, Gana y Nigeria. Ana Botín, presidenta del Banco Santander, ha recibido de manos del rey Felipe VI el premio Enrique Iglesias que concede el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. Reconoce su contribución al crecimiento de Latinoamérica.